Bambarito E Y llegó el flujo Bambarito Vente a que ese Bambarito E Pa' que cure todos los males Tu muchacho te apestao Tu necesitas reposo Vente a que ese Bambarito E Que no te va a arreglar la suerte El preparalo más con José Ese si que tiene fuego Si Bambarito no te cura E No te cura ningún rojo Eso si te recomiendo negra Pa' que cure tu bobera Anda Si Bambarito no te cura E No te cura ningún rojo Eso si te recomiendo negra Pa' que cure tu bobera Anda Si Bambarito no te cura E No te cura ningún rojo Eso si te recomiendo negra Pa' que cure tu bobera 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 Rafael Vásquez Y vuelve Ronald Música Eh, baila la rumba Pamparito es Oye, mi mamá de mi vida Muchachita de mi mamá, mi mamá Que bueno es Oye, mi mamá, que bueno está Oye, mi mamá está borrota Pamparito es De granos Pamparito es